Bueno señores, aquí estoy en el Yankee Stadium, este famoso estadio muy pero muy icónico aquí en la ciudad de Nueva York donde se concentran miles y miles de fanáticos para disfrutar de los juegos que con frecuencia se realizan aquí en el Yankee Stadium, ubicado exactamente en el corazón del condado del Bronx. Así es que vamos a hacer un recorrido por esta explanada para que ustedes mis amigos de YouTube pues también conozcan un poquito más sobre esta famosa plaza aquí en el Bronx en la ciudad de Nueva York. Y en este momento me encuentro en la plaza Beirut, muy conocido, un ícono del equipo de los Yankees de Nueva York aunque también jugó en una ocasión con los White Sox de Boston, él nació en Maryland específicamente pero se destacó en las grandes ligas y en estos dos equipos. Y en honor a él precisamente es que está esta plaza que dice Beirut Plaza para que los turistas y los locales conozcan también un poco más de la historia de este gran jugador zurdo y que pasó a la historia como un destacado jugador del equipo de los Yankees de Nueva York. Bueno y aquí seguimos recorriendo la ciudad de Nueva York. Bueno y aquí seguimos recorriendo esta plaza del famoso Yankee Stadium que tiene capacidad para unas 46 mil personas cada vez que se realizan esos juegos pues son muchas las personas entre turistas y locales que vienen a disfrutar en este famoso estadio. Quiero invitarle a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho tienen la oportunidad de suscribirse, de comentar, de darle like y por supuesto activar la campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que vivo subiendo en mi canal de YouTube. Y también voy a aprovechar para saludar a mis seguidores de YouTube aquí. Y esto también es muy famoso aquí, las palomas que vienen las personas y le echan maíz, pan y se entretienen ellos ahí alimentando las palomas, que son una realidad aquí en toda la ciudad de Nueva York, en todas las plazas, por lo general los parques, ¡ay qué lindos se ven! Tenemos muchas palomas, aunque si las autoridades dicen que no le echen pan, que no le echen comida, porque esto provoca que los ratones también sean más frecuentes en la ciudad, por esos desperdicios de comida, la gente no se lleva de eso. Ahí están ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, Janti, me siento como así, como emocionada, porque como dos naciones tan diferentes, tienen un estilo en un parque, usan el mismo modelo, darle alimentación a las palomas. Palomas, palomas que son animales y que hacen como que la biodiversidad también se note y crezca. Y miren a quién tengo aquí, a mi sobrina, Jari, a mi de San Chica, por lo que me gusta. ¡Gracias! Y está aquí por primera vez, le voy a preguntar a ver qué le ha parecido en sus vacaciones escolares, de Navidad, año nuevo, que está por aquí por la ciudad de Nueva York. Así mismo es, pues me ha encantado estar aquí, aparte de los diferentes tipos de personas, de culturas que se encuentran aquí en la ciudad de Nueva York, como también el frío, que al estar soleado se siente un frío muy agradable aparte para nosotros. También me encantan los tipos de animales que se encuentran aquí en la ciudad de Nueva York, que son súper hermosos, donde nosotros como turistas podemos observar y llevarnos de ellos, pues observar su naturaleza. También la naturaleza de aquí de Nueva York, súper agradable, con una frecuente naturaleza que se encuentra. Súper también bonita, donde podemos tomar imágenes y poder observarla para nosotros los turistas. También los apartamentos, pues las torres, esos colores del ladrillo que se encuentran en las películas, también son súper interesantes porque nos enseñan la cultura que tiene Nueva York. Muy bien, fíjense, señora, esa niña tiene un léxico y un buen desenvolvimiento que yo no sé quién será que salió, ¿eh, Arian? No sé, ¿sabe? Arian, me invita a la gente que se suscriba a mi canal. Así mismo es, suscríbanse a Jante Almanzar, aquí en YouTube, donde podán conocer la ciudad de Nueva York y muchos lugares turísticos que se encuentran aquí. ¡Suscríbete al canal! Bien, y vamos a seguir caminando por el área del Yankee Stadium y vamos a llegar ahora al parque Joyce Kilmer, que es muy famoso aquí en esta área. Joyce Kilmer Park. Este está ubicado, este parque, frente a frente a la corte del Bronx. Allá, mirenla ahí. La corte del Bronx. Este parquecito. Y vamos a ver, a leer un poco. Heinrich Heinefontein, Joyce Kilmer Park. Fue en honor a él. Un poeta, escritor y un disidente social. 1797-1856. Poema, poema, poema Di Loreley, inmortalizado. El misterio, la criatura misteriosa de la leyenda romántica. Ese es en honor a él, en honor a Joyce Kilmer Park, este poeta, escritor y disidente social. Este parquecito. Este parquecito. Vamos a dar una vueltecita por aquí. Está también en toda el área del Yankee Stadium. O sea, que si usted puede venir al Yankee, puede ser una vueltecita por este parque. Joyce Kilmer Park. Y en el frente está la corte. Ojalá que no tenga que ir por ningún problema la corte. Sino más bien, ahí puede renovar pasaportes. También, por supuesto, ahí viene la gente a casarse. A realizar sus bodas, entre otros asuntos, ya de materia de litigación, diría un abogado. Delitos, entre otros. Bueno, exactamente son las 11.30 de la mañana, al momento de yo grabar este video, del martes 2 de enero del 2024. El primer video del año para mi canal de YouTube. Y estoy caminando por el parque Joyce Kilmer Park, que está aquí en el Bronx, ubicado frente a frente a la corte de este condado. Un parquecito muy agradable para visitar. Y más hoy, un día que está soleado. Eso sí, está frío. En este momento tenemos 37 grados la temperatura. Pero usted se abriga bien y sale a caminar y así deja que el sol le dé su energía y esa vitamina D que necesitamos. En el tiempo de otoño-invierno y se deja bañar por el astro sol una mañana como hoy, 2 de enero del año 2024. ¡Suscríbete al canal! Esta es la fuente Heinrich Hein, también conocida como Fuente Lorelay, y la misma rinde homenaje al poeta, escritor y disidente social alemán Heinrich Hein, 1797-1856, cuyo poema Die Lorelay inmortalizó a la misteriosa criatura de la leyenda romántica. Bueno, y como ustedes ven, seguimos en el Yankee, y este es mi primer video para mi canal de YouTube de este año 2024, hacerle la invitación nuevamente para que se suscriban a mi canal con Janty Almanzar, si no lo han hecho, activar la campanita, comentar y darle like para que sigamos disfrutando de estos videos en este año 2024. Así es que muchísimas gracias por apoyarme en mi canal de YouTube, Janty Almanzar, nos vemos en un próximo video.